¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro poquito Chica, por favor, déjame entrar Sí, mira que Verónica está herida A lo mejor necesita ayuda Bueno, yo la ayudo Wendy Verónica es mi hermana La conozco desnuda desde que nació Así que voy a entrar Permisito Permiso ¿Dónde estabas? En el baño ¿Ya fui? No veo nada Cacique, cálmate Ya va Espérate un momentito La enfermera nos dijo a nosotros Que estaba aquí María Suspiro ¿Te puedes calmar? Bueno, sí, pero hasta que yo no la vi Yo no me voy a quedar tranquilo, vale Patria Mi amor, Patria ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Grita Bien Bueno, digo yo bien Dentro de lo que cabe Que veinte gorilones Que caigan a patar en el piso Y te arrastran Mira, mi amor María Suspiro está por este lado ¿Está aquí? Sí, sí Pero tú ya le avisaste a tus chamos Tus chamos ya saben Sí, bueno Yo no sé Todo el mundo sabe Casi que los chamos están abajo En el cafetín con Dios Mira, anda a ver a tu esposa Mi amor, anda Dale, dale Yo ya vengo, ¿viste? Vale, ¿viste para qué? Bueno, mi amor Ay, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón ¿Está porreada? Disculpa, bueno Ya va Mira, negra Yo vi todo por televisión Y de pana que usted chapó Yo me quito el sombrero Frente a ti, negrita Yo no sabía que tú Eras tan valiente Qué valiente voy a estar siendo Yo, pobreza ¿Y qué te dijo el médico, Diego? Bueno Que iba a firmar Para que te dieran de alta Ay, mi amor Aquí podemos pasar el día entero en eso Es verdad, mira Yo que tú, Diego Voy a apurar al médico Porque si le voy a dar de su cuenta Es verdad lo que dice Vicky Nos va a agarrar aquí la Navidad Sí, mi amor Anda Ándale con el médico Ajá Este Vero, ¿tú no quieres un juguito? No, gracias No, mi amor Claro que quieres un juguito Mira que tú has perdido mucha sangre Vicky ¿A ti no te importaría Buscarle un juguito a Verónica? El cafetín está abajo Mira, baja las escaleras Y ahí lo encuentras Ay, sí Sí, Vicky Me haría ese favorzote Claro, mi amor Claro, yo te busco el juguito Gracias Eh, Vicky De guayaba Que tiene mucho hierro Y tú, Diego ¿Por qué no vas a apurar al médico Para lo de la alta? Claro, claro ¿Y tú no quieres una limonadita de mango Con pepita de cambur? Porque estás como mandoncita, ¿no? Bueno, lo que pasa es que alguien Tiene que gerenciar, ¿no? Sí Eh, vale, vale Sí Guayabita El limón, banano La cosa Gracias, Vicky Diego, te quiero Yo a ti Vale, suspiro Ay, gracias, Wendy Chama, eres una genio Se me estaba atuyendo la pierna Está parada ahí Dale, dale Aprovecha y vete ¿Puedes caminar? Bueno, no Pero por inmediato Aquí, Chama Yo me voy Aunque sea brincando una pata Bueno, vámonos Yo voy contigo Por lo menos para que agarres un taxi Ay, ay, ay Vente Ay, data, hablamos tarde Vente Cuídate, ¿sí? Chao Ahora te llamo Cierra, cierra Ay Mi amor Vete un cuarto Mi amor Oh, mamá Mami Mami bella Mami bella Mami bella Qué angustia Mi amor ¿Qué fue lo que te hicieron, bebé? Ay ¿Qué fue lo que te hicieron? Ay Bueno, papá Los tipos me dispararon Yo, yo Yo creí que me mataban Sí, sí Gracias Pavel ¿Qué fue lo que te hicieron? Muéstrame la herida Después, te veo ¿Ah? ¿La herida? Sí Bueno, mami Sí, yo quiero saber ¿Qué onda fue que te dispararon? Muéstrame, pues Ay Ay, mi don Olegario ¿Por qué no nos quedamos A vivir para siempre En este hotel, ah? Ay, es que tengo Tanto tiempo Que no sé Lo que es la bauna interior Mira si hasta Tengo las manos suavecitas Y dígame Estos son los trajes Que tengo que llevarle a la tintorería ¿No? Ajá Ah, bueno Qué fastidio, vale Porque tienen que poner Esas letricas a las películas En vez de hacerlas en venezolano Me ve que está andando En otro canal aquí Vale, esto se echó a perder Cada vez que le oí Quiero cambiar un canal Se baja la poceta Ya, vamos Otra vez Es traidor Pero Ahora sí Ay, mi don Olegario Discúlpeme, ¿no? Pero No es más fácil Con el delito ¿Ah? No se lo cambian Ay, déjeme ver Qué están pasando En las manifestaciones No, no, no Manifestaciones no, vale Pongo una peliculita Más divertida Ahí para reírnos Un rato Qué manifestaciones Ni qué nada Esto está aquí No, hombre Si usted quiere cambiar de canal Entonces cámbialo usted mismo Yo voy a oír las noticias Bueno, porque yo las oigo Yo no las veo Aún no hay una cifra oficial de heridos Pues están siendo atendidos En diferentes centros asistenciales De la capital Cabe destacar que entre los heridos Se encuentra una reportera La colega María Suspiro Vargas Quien ha recibido varios impactos de perdigón ¡Qué vacilón! ¿Pero qué pasó? Están y corriendo por gusto Pero es que no entiendo su risa Pasó algo cómico ¿Qué pasó? Y Diego corriendo como un loco Para el hospital Se va a llevar una sorpresota Mire, mi don Oligario Yo no entiendo nada Explíqueme, explíqueme ¿Qué pasó? Ya, gordita Ya, deja el fastidio No seas igualada, ¿vale? Ya, pero no, hombre Usted no explica nada Tremenda sorpresa Se va a llevar a Diego Cuando llega al hospital ¿Tú sabes lo bueno de esto? ¿Qué? Lo malo que se está poniendo Bueno, sí entiendo bien Ah, ¿era usted? Ah, pues, tía ¿Y quién más, más, más va a ser, pues? No sé, cualquiera No sé, realmente Mira, pana Pero qué bonita Se puso la tía alta Mira ¿Tú crees? ¿Sí? Claro, tía, mira Si hasta picó en el tobillo Está alto, mira ¡Respeta! ¡Respeta! Yo soy una mujer decente ¿Decentes? ¿De centenarias? De templos, tía Porque usted va mucho Para los templos y tal Por cierto Hablando de templos ¿Usted ya vio la película Esa de Cristo? Ay, no, Pablo Eso fue horrible ¡Qué horrible! ¡Eh, papatria! ¡Pablita! Pero bueno ¿Y qué haces tú caminando, chico? Ay, mi amor ¡Piro! Chama, ¿te dieron duro? Unos plomos Un aroma ¿Te dieron... ¿Sabes? ¡Cala, la, 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 la! ¡Cala, la, la, la! ¡Cala, chico! ¿Pero qué es? Eso es un perdigonazo de verdad, muchachos Eso no es de película Mira, mi amor Pero tú no deberías estar acostadita Ay, chama Que no aguantaba la gana De ir para el baño Huele full ¿Me la vas a prestar? Ay, gracias, panita Ay, ayúdale ahí Mira, patria ¿Y tú cómo te sientes? Ay, mi hijita Bueno, yo estoy mejor ¿Qué? Ahora mejor Imagínate, la reina Trono y todo Pero tranquila, mía Tranquila Que eso se te va a quitar Lo de los perdigones Digo, porque la cicatriz Sí te va a quedar, mi amor Mira, te lo digo Porque a mí ya me pasó Ay, Dios No, mira Y tú si hablas pistola Ay, mi hijito ¿Cuándo tú has visto Que le han dado Un perdigonazo a él? Escúchame bien Bípeda, imberbe Quiero que sepa Que a mí en una manifestación Me dieron unos perdigonazos, chica ¿Manifestación? Dime tú De cuándo acá le interesó Dios me dé la política, por Dios No, si no fue por política Lo que pasa Es que cerraron un centro hípico Que quedaba en el barrio Y todos nos alzamos Y empezamos a gritar Mis reales, mis reales, justicia Qué cínico Mira, mi hijita ¿A ti qué te duele? Bastante Pero aquí estoy Mírame, vivita Si esperabas que me muriera Te quedaste con los crepos hechos, mami Mira, yo creo que no es el momento Para la puntica ¿Ya viste a mi hermano? Ay, no Ahorita te iba a preguntar por él ¿No lo has visto? Ay, no ¿Está aquí? Pero claro que sí, mi amor Salió corriendo a la habitación A la tuya a buscarte Ah, ¿sí? Ah Voy a buscarlo Para que no se enoje Nos vemos ahorita Ay Cosita rica Ven Te quiero hacer feliz Peace Peace Gracias.